Muy buenas tardes, señoras, señores. Hoy, en el segundo y último día del Festival Internacional de Literatura Madrid 2017, un agradecimiento reiterado al director de Casa de América, Santiago Mirale, presente aquí, a Ana María, sin cuya ayuda su guía, esto no habría sido posible, Yomaira Torres, los poetas presentes, e insisto, María de los Ángeles, y a las esposas y esposos de los poetas. Existían sus manos, un día el mundo se quedó en silencio, los árboles arriba eran hondos y majestuosos, y nosotros sentíamos bajo nuestra piel el movimiento de la tierra. Tus manos fueron suaves en las mías, y yo sentí la gravedad y la luz, y que vivías en mi corazón. Todo era verdad bajo los árboles, todo era verdad, yo comprendía. Todas las cosas como se comprende, un fruto con la boca, una luz con los ojos. Antonio Gamoneda, Oviedo, España. Es autor de 48 libros poéticos, unitarios, en colaboración con artistas y antologías, entre muchas. Ha sido traducido a muchísimos idiomas, inglés, francés, sueco, alemán, italiano, checo, y no continúo porque tenemos poco tiempo y queremos escuchar al maestro. Por favor, un aplauso. Antonio Gamoneda aquí con nosotros. Maestra. Buenas tardes. Yo también tengo que decir una verídica gratitud por encontrarme en esta circunstancia en torno a la lengua, castellana, y a la poesía, y una circunstancia que es entrañable y al mismo tiempo muy amplia, porque alcanza dos orillas de la lengua. Claro, nuestra directora natural, poeta, obligatoria y felizmente poeta, ha dicho de mí dos o tres palabras. Y yo ando preguntándome ahora mismo, inocentemente, si no habrá un baile de cifras en esos de los 48 libros. Y dice, ¿sabes? Yo creo que no voy a tener tiempo en la vida para escribir tanto, ¿sí? Yo creo que no. Debe ser alguno menos, pero bueno, lo dejamos en los que a ustedes les parezca bien. Sí. Bueno. Yo, sí, voy a leer dos poemas de un libro antepenúltimo, me parece que es mío, y que no es el 46, pero es indiferente eso. Y, claro, si les digo el título del libro, les estoy apercibiendo de que no tiene que hacerme caso, porque el libro se titula Canción errónea. Ante los errores, pues no hay por qué reparar demasiado y los poder contar. Bueno, sea como sea, es lo que yo fui capaz de hacer en su momento, que quizá ahora ni siquiera eso. Pero, por si acaso puedo resarcirles de alguna manera, por la paciencia ante mis errores, pues luego leeré un par, también dos aquí y dos aquí, de, aquí serán brevísimos poemas, de quizá el libro mío en que yo me manifiesto más reconciliado con la vida. O sea, quisiera haberlo estado en otros, pero las cosas son como son. Entonces, no lo he estado esperando más, sigo agradeciendo y leo. La poesía no se debe explicar, porque si se explica, hay grave riesgo, si no certeza, de que se destruye en el momento que se explica, dado que la poesía existe porque sus significaciones no pueden producirse dentro del lenguaje convencional. Entonces, la explicación es en lenguaje convencional y muy posiblemente sirve para, como les decía, para destrozar la poesía. Pero bien, no les haré explicarles, iba a hacer una pequeña advertencia, y es que tengo idea, no muy segura, pero tengo idea de que el primer poema no largo que les leeré es algo así como una especie de ficha relacionada con mi situación en la existencia hace ocho o diez años, pero si es medianamente certera, la ficha es válida porque la situación sigue siendo la mía. Y luego el segundo poema es un poco más largo y confío en él porque yo no he logrado entenderle, no sé, quizás me puedan ver ustedes mismos, pero en ese azar, en esa difícil posibilidad de inteligencia que puede darse con la poesía, pues ahí queda algo que a mí sigue sorprendiendo. Había vértigo en luz en las arterias del rámpago, fuego, semillas y una germinación desesperada. Yo desgarraba la imposibilidad, oía silbar a la máquina del llanto y me perdía en la espesura vaginal. También entraba en urnas policiales, así olvidaba los ojos blancos de mi madre. Ahora mismo batiendo distraído a Mr. Thor, no hay en mí memoria ni olvido, únicamente lucidez. Han desaparecido los significados y nada estorba ya la indiferencia. Definitivamente me he sentado a esperar a la muerte como quien espera noticias ya sabidas. He visto corazones habitados por hormigas y máscaras carnales y una serpiente acariciada por un verdugo indeciso. Y alondras, prisioneras en rectángulos y avefrías coléricas y madres que besaban cadenas. Qué difícil oficio amar sin desearlo, anudar el acero, advertir la belleza del animal que llora y sobrevivir en víceras privadas de esperanza. Ver a un anciano que anda y no sabe hacia dónde y su esfínter sangra lentamente sobre la nieve. Este hermano invernal soy yo mismo huyendo de mi juventud. Abierto, aceites cautelosos y cansancio y espinas, su acícula extremada sobre mis ojos. Desciendo, orientado por ménsulas, no sé, voy, desciendo los peldaños profundos de la vejez. Se ve la falsedad. Es nuestra iglesia. Ya estoy llegando. Ya voy a llegar. Ahora no sé por qué he de cantar rodeado de espejos. Aprestad vuestra cocloquia, las sucesivas vértebras de la ira dorsal, la anatomía conductora del miedo. Dice así mi voz en la impostura. Dice, vivir es extrañeza, descansar en la cólera, larvas esclarecidas liban en nuestras venas. Vivir es extrañeza. No procede salvarse. ¿De qué? ¿Para qué? No procede salvarse. No hay salvación en el sándalo ni en las raíces torturadas. Definitivamente no hay salvación en la madera. Recomiendo, por tanto, la más sublime indiferencia. Importa solo agonizar con cierta adultura. Es también una extrañeza la agonía. Con todo, algunos animales copulan fugazmente. Incluso yo copulo con tenebrosas flores, con cifras abstractas. Y en modo más frecuente, con fósiles azules y con ancianas amarillas. Hubiera una soga final y las terceras sombras serían penetrables. Pero no, no tenemos soga final únicamente madera enloquecida así, madera solo. Bueno, pido un poco de perdón por estos poemas incomprensibles incluso para mí. Y, como les decía, paso a algo con lo quizá. Pues logré esas disculpas que te pidieron. Son dos breves cosas. Pero, sí, aquí la debilidad natural de los ancianos. Debilidad especialísimamente frecuente y evidente cuando se trata de ser abuelos, como es en mi caso. Porque los dos breves poemas que voy a leer están dedicados a mi única nieta Cecilia. Por eso les hablaba de un libro de transitoria, al menos transitoria reconciliación mía con la vida. Oigo tu llanto. Subo a las habitaciones donde la sombra pesa en las maderas inmóviles. Pero no estás. Solo están las sábanas que habitaron tus sueños. Todo en mí es ya desaparición. No aún. Más allá del silencio, oigo otra vez tu llanto. Qué extraña se ha vuelto la existencia. Tú sonríes en el pasado. Y yo sé que vivo porque te oigo llorar. Eres como una flor ante el abismo. Eres la última flor. Antonio Gamoneda, España. El día de ayer tuvimos la presencia de autores de varios países en Latinoamérica. El día de hoy está dedicado no solo a nuestra madre patria, sino a nuestros anfitriones, España. Por eso, eme aquí. Tan honradamente acompañada. Juan Carlos Marcet. Gracias por acompañarnos. Raquel Lancero. Maestro. Namasté. Juan Carlos Mestre. Continuamos. A un comercial. Agradecimiento reiterado para Casa de América por ser nuestra anfitriona. A la Embajada de Perú, a la Embajada de México, de Bolivia y de Argentina. Gracias. He imaginado siempre el día de mi muerte. Incluso en la niñez, cuando no existe. Soñaba un fin heroico de planetas en línea. Cambiar por RIC mi puesto. Quedarme en Casa Blanca. Sumergirme en un lago junto a mi amante enfermo. Caer como miliciana en una guerra, cuyo idioma no hablo. Siempre quise una muerte a la altura de la vida. Dos mil cincuenta y nueve. Las flores nacen con la mitad de los pétalos. Ejércitos de zombis ocupan las aceras. Los viejos somos muchos. Somos tanto. Que nuestro peso arquea la palabra futuro. Cuentan que olemos mal. Que somos egoístas. Que abrazamos con la presión exacta de un grillete. Estoy sola en el cuarto. Tengo ojos sepultados y movimientos lentos. Como una tarde fría de domingo. Dientes muy blancos adornan a estos hombres. No sonríen ni amenazan. Son estatuas. Aprisionan mis húmedos quebradizos de anciana. No va a doler. Tranquila. Igual que un animal acorralado. Muerdo el aire. Me opongo. Forcejeo. Grito mil veces el nombre de mi madre. Mi resistencia choca contra un silencio higiénico. Hay excesiva luz y una jeringa llena. Tenéis suerte. Mi extenuación aúlla. Si estuviera mi madre. Jamás permitiría que me hicierais esto. Raquel Anceros. Jerez de la frontera. Poeta, traductora, antóloga y profesora universitaria. Ha publicado en España y en muchos otros países del continente europeo y americano. He aquí, a mi derecha, bienvenida. Por favor, un aplauso para nuestra maestra. Buenas tardes. Yo también quisiera sumarme al agradecimiento que decían mis abuelos que es la más alta de las virtudes porque contiene todas las demás. Por lo tanto, agradezco de todo corazón a Elizabeth, a Mauricio, habernos brindado la oportunidad de este encuentro con maestros, altos maestros de la poesía de ambas orillas. Y especialmente también a la Casa de América en nombre de Santiago, de Ana María, que siempre estáis dispuestos y con el esfuerzo a todo rendimiento para unirnos con las palabras. Y hablando de palabras, el primer poema que les comparto está titulado con una de las que es mi palabra favorita, una de mis palabras favoritas del español por su significado y por su etimología. Es la palabra contigo. Yo siempre pensé en esta palabra como en una especie de abrazo cuando los soldados romanos trajeron la lengua latina a esta península que de un modo muy transformado seguimos hablando. Trajeron ese tecum tan hermoso que después el pueblo fue fonéticamente transformando en tigo hasta el punto de que se olvidaron que ahí estaba la preposición con y se la sumaron por delante de nuevo. De manera que ese tú quedó abrazado eternamente entre dos con y en ese abrazo eterno del tú y el yo está esa hermosa palabra que solo existe en la península ibérica. La compartimos con nuestros hermanos portugueses pero no la tienen en otras lenguas romances y es todo un templo arqueológico y lingüístico. Porque no vive el alma entre las cosas sino en la acción audaz de descifrarlas yo amo la luz hermana que alienta mis sentidos. Mil veces he deseado averiguar quién soy después de tantos nombres de tanta travesía hacia mi propia brújula podría abrazar la arena durante varios siglos ver pasar el silencio y seguir abrazándola no está en mí la verdad cada segundo es un fugaz intento de atrapar lo inasible. La verdad no está en nadie y aún más lejos y aún más lejos y aún más lejos y aún más lejos yace de un rey que de cualquier mendigo. Si alguien está pensando en perseguirla no debe olvidar esto. El fuego ha sido siempre presagio de declive como la intensidad antesala de olvido. Cuando mis ojos vuelvan al origen pido un último don. Nada más os reclamo. Poned en mi sepulcro las palabras, las que dije mil veces y las que habría deseado decir al menos una. Guardad en mi costado las palabras, las que usé para amar, las que aprendí a lo largo del camino, las primeras que oí de labios de mi madre. Envolvedme entre ellas, sin reparo, no temáis por su peso, pero cuidad conmimo la palabra contigo. Tratadla con respeto, la verdad no está en nadie, pero acaso las palabras pudieran engendrarla. Quizá entonces aquel a quien dije contigo, y para quien contigo fue toda su costumbre, se acostará a mi lado con ternura, juntos en el vacío más sagrado, cuando la eternidad toma nuestra medida, cuando la eternidad se pronuncia contigo. Hemos estado hablando esta tarde en una tertulia muy interesante de los tiempos convulsos que sacuden el mundo y yo quisiera romper una lanza por el futuro y pedirle al tiempo que es sin misericordia por naturaleza que se apiade un poco y no nos aleje demasiado de lo que soñábamos cuando éramos jóvenes o más jóvenes. Invocación. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirenas, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua, que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Este es un poema de amor o de desamor, que como dijera el gran Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Dedicado a todos los que sienten que en las cosas significativas, importantes, no están al mando. A las órdenes del viento Me habría gustado ser discípula de Ícaro, hubiera sido hermoso festejar las bodas de Calixto y Melivea. Me habría gustado ser unítita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta, con su verde árbol y su pozo blanco, el inspector fiscal con el que conversara Mayakovsky. Hoy me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. Y termino con un último poema, que es un himno a la claridad. El encuentro con tan buenos amigos me ha puesto de un ánimo luminoso. Y quisiera compartirles este poema. A cambio de mi vida, nada acepto. Que se puede ofrecer que valga más que el calor de la llama, que la espiga convocada ser grano, que la noche que dentro ya contiene el joven día. Escucho mis pisadas sobre el suelo. A lo lejos, alguien también las oye. Tañido lastimero de campanas en su oído. Eco de brasas tiernas en el mío, que todavía es temprano y en el cuerpo palpita el pulso errante. Me pongo por testigo en esta hora, cuando la lluvia lava más que riega y los libros liberan más que nutren. ¿A qué esperáis? Encended los caminos, que empapen bien los ojos. Recorredlos mientras haya una lumbre en los pulmones. Mientras un niño aguarde su ocasión de convertirse en hombre. Mientras verbos de orígenes distantes desemboquen en una voz unida. Mientras reinen las noches que nos prenden. Abrazad el destello arcilloso de la tierra, que es nuestro hogar común, el verdadero. A cambio de mi vida, nada acepto. Aunque sepa, muy mal que me pese, que no siempre es el justo el encumbrado. La luz es un oficio fugitivo, impenitente en su aversión al óxido. Aún así, yo me aferro a esta urdimbre, a esta pila de huesos que me suman, a este rayo en proceso, presentido en su persecución de lo inefable. La profecía acampa frente al cielo con los párpados tersos y se afana en avanzar, en base a lo avanzado. Que nada nos detenga. La llamada del infinito debe obedecerse. Soberana inquietud que nos animas, enséñanos a merecer el néctar de estos días que nos tocan. Muéstranos un modo de luchar contra el vacío de este dulce interludio, que la fe en la alegría posible no abandone, ni la razón despierta, ni el recuerdo. Sé que tengo sentido porque vivo y sé que no hay dolor ni menoscabo que puedan inmolar esta fortuna de ser en el presente, de existir, de sentirme el orfebre del instante. Yo soy mi propio riesgo, doy por cierta la sed de infinitud que me espolea. Ante el placer de respirar me postro. No hay verdad más profunda que la vida. Y no hay agradecimiento más profundo que el que siento en este momento. Ahora con nombres propios, Santiago Mirales y Ana María Rodríguez. Muchas, muchas gracias. Vamos a leer ahora un fragmento de Leyenda Napolitana. Bajo esta luz de Nápoles he dispuesto de mí como disponen sueltos por la bahía confiados en su vacío más que en el esfuerzo los veleros del aire que desplazan. Esta luz que es de sombra en la pared inclinada al torcer su cuerpo de serpiente vía pontano arrastra lo inviable a Rivera de Chiaia y lo señala vuelco de cajas con su rastro de sal y helechos secos. Juan Carlos Marcet Albacete profesor de la Universidad de Sevilla director de la revista de arte, música y literatura Sibila director general del Instituto Nacional de las Artes entre muchos otros oficios y deseos. Gracias, Elisa. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues yo voy a leer escogido de este libro que realmente era un poema largo La leyenda napolitana un poema solamente que Marco Antonio me recordó ayer cuando nos leyó esta especie como de biografía con esa incógnita final fue lo que pasó o lo que pasó realmente eso a mí me ha inquietado tantísimo siempre mi primer libro se titulaba Pueblo Profeta y la profecía siempre aparecía como bueno como el motivo realmente de escribir profundicé mucho en la profecía Tomás Segovia os acordáis que escribió un libro también muy bonito sobre poesía y profecía y en esta fase juvenil de mi vida en la que me encuentro ahora me he dado cuenta que realmente la profecía es algo más que se refiere más o tiene un reto mayor con relación al pasado que con relación al futuro el futuro muchas veces es hasta obvio todos tenemos planes proyectos está tan codificado tenemos el trabajo tenemos futuro no es tan misterioso el pasado sí que es un misterio el pasado Benedetto Croce diferenciaba entre el trabajo del historiador y el trabajo del poeta sobre el pasado el historiador se cree que tiene trabaja sobre los datos pero para el poeta el pasado sigue siendo un un misterio y de hecho las civilas las profecías la sabiduría profética no se refería solo al futuro o bastante menos al futuro sino a desentrañar el sentido de lo que pasó entonces he escogido seis poemas uno es un poco más largo es un poema en prosa y luego los otros son muy breves la que he intentado profundizar en este interrogante no sé si ya por lo que fuera pero los poemas siempre paradójicos de Hugo Mujica que siempre nos hace ese tipo de como de cuestiones ayer oí varias cosas donde yo bueno pues hoy he querido de alguna manera responder también con esta paradoja que es para el poeta el misterio de lo que de lo que fue realmente lo que pasó María Zambrano tenía sobre todo esto una gran filosofía muy elaborada que es un poco como ha terminado Raquel su poema el tema de la vida y el ser el tema de la verdad y la vida una cosa es lo que se vivió y otra cosa es lo que fue lo que se vivió pues esto es lo que quería decir y lo que he querido plantear así porque como luego creo que hay un debate pues ya planteo esto como creo que es uno de los de las grandes tareas desde Virgilio y mucho antes de la poesía y es el misterio del sentido que tuvo lo que pasó para eso leo de este libro solo un poema que es un juego con Santa Teresa se titula Estos yerros os sonará el famoso poema de Santa Teresa grandísima poeta que también sabía algo de la vida y del ser y dice así Estos yerros para dejar de morir he puesto rejas a todo lo que me rodea por dentro de mí apresado entre estos yerros he dado nombre a otro deseo pretendo conquistar otra libertad nada espero aquí dentro que no venga de mí nada que no haya sido mío antes de tenerlo soy ante mí toda mi vida he dejado de morir porque no hay para mí otra esperanza que el pasado que persigo lo que aún no sé si fui mi vida comienza y termina en este punto de trasluz abovedada sobre la cripta que encierra el porvenir ávida de haber sido a cada vuelta se completa se enreda y trepa degollando mi expansión destrozando mi flaqueza infundiendo en mi voz su providencia ciega mi vida entera es un pronóstico que me sobreviene y me sobrevive el epitafio que proferirá de golpe lo que ahora me hace ser hecha de mí mi celda mi hostilidad conmigo mi conspiración el vivir anticipado que atesoro con mi ruina lo que tomo para mí me va dejando sin nada soy lo que me arrebata mi propio despojo consumo mi muerte como únicamente un dios en un sin vivir imposible fuera de mí para dejar el camino de la muerte mi caminar de muerte vivo encuevado en mi voz y con esta ocupación franqueo todas mis barreras anteriores ¿cuánto tiempo necesita un dios para dejar de serlo? ¿cuánto más para estar dispuesto a no haberlo sido nunca? ni todo tiempo ejecuta las mismas conversiones ni con el tiempo basta mi sangre remonta ríos de lava helados corre arriba por culpa de un dios que ha llegado a sucederse en mí a confundirme con su vida que puede haber más aferrado a mí más ungido por el signo de mi desaparición retenida que el nudo excesivo que se cierra librándome de la muerte entre este dios que se hunde en mí y la voz que en él me ahonda cuando me haya ido al lugar presagiado por mi voz estos hierros alojarán al dios en que perduro y me apodero reforzándolo de un tiempo que ya no es tiempo el tiempo sin pasar que es todo mi pasado proclamarán ya sin aliento que he dejado de morir antes de mi muerte y de mi vida y en el último libro que he publicado son poemas breves muy sonoros muy inspirados en el cancionero sobre todo también en la lírica medieval voy a leer cuatro o cinco poemas para no ocupar demasiado tiempo este lo quiero leer porque me acuerdo también en estos ciertos aspectos de la persona a la que está dedicado que es la poeta colombiana Piedad Bonet el poema se titula Abrazable que viene de subtítulos de Chet Baker Embraceable es una canción fantástica Irreemplazable tú voz tú vacía de mi vacío en ti inconsolable mi tú irremediable tú mi espejo de tu reflejo en mí nada clavada en tu silencio callada voz del sueño desalmada entre mi cuerpo y el tuyo deshaciendo este recuerdo de mi abrazable tú voz tú que alientas al ahuyentar el ángel que nos dimos cuando dijimos lo que puede que nunca nos haya sucedido otro poema también este se titula directamente Lo que pasó y tiene una cita que a mí siempre me ha hecho mucha gracia del cancionero también popular anónimo que dice si de esta escapo sabré que contar un poco lo mismo que decía Ulises cuando regresaba ya tenía y le decía tú sufre que esa es la materia de tu canto futuro pues esto es lo que dice el poema Lo que pasó lo que pasó pasó para que vuelva desenvuelta de muerte advenidera paso a paso la canción de la vida pasada que por venir esperas si por pasado das lo no venido si por perdido Dios tu porvenir a luz darás la voz del que habrás sido cuando dejes de ser lo que será tu olvido tu recuerdo de ti tu porvenir si más que vivo mueres tu porvenir recuerdo si vives ya como si hubieras muerto otro poema que le dediqué a Claudio Rodríguez estas partes de estos poemas son todos con dedicatorias hay toda una sección dedicada a Antonio Gamoneda pero no la voy a leer de otras cosas porque es muy larga este poema Claudio también es una pregunta está por ver está por ver si lo que vimos no vimos ser lo que no fue está por ver si lo que vino no vino a ser lo que se fue está por ver si ayer no será hoy el día que por ser mañana está por ver y poema quevedesco de hecho tiene una cita de Quevedo que dice el desengaño tardo de mi vida que se lo dediqué a mi maestro profesor el que aprendí todo lo que sé y lo que luego he disfrutado con Quevedo el Gonzalo Sobejano el poema se titula Tardanza sólo por fin empieza tarda la vida enredada temprana en la badeja que ni abre ni cierra su vigencia postrera en su comienzo a tiempo de perderla con tardanza despierta la que esperas y pronta todavía apareciera la vida la vida tarda en llegar la vida entera cuando se aleja y todo es ya pasado y nada aún ha sido la vida empieza cuando menos la esperas cuando ya es tarde cuando te deja y para terminar poema que está dedicado a la poeta argentina María Negroni y que bueno se entenderá también el título se titula De vivir al oficio no sólo descubrir lo que fue de lo sido de lo que pudo ser la insistencia de ser lo que no pudo es más lo que padece de vivir al oficio encomendó cambiar el pasado en futuro con los ojos de muerte revividos mirando detrás de lo que pudo haberlo sido lo que aún puede ser lo que no vimos que fue lo que vivimos sin notarlo anotando de lo que fue o no fue lo que no fue lo que pensamos gracias muchas muchas gracias elogio de la palabra esta palabra no ha sido pronunciada contra los dioses esta palabra y la sombra de esta palabra han sido pronunciadas ante el vacío para una multitud que no existe cuando la muerte acabe la raíz de esta palabra y la hoja de esta palabra arderán en un bosque que otro fuego consume lo que fue amado como cuerpo lo escrito en la docilidad del árbol único será consolación en un paisaje lejano como la inmóvil mirada del pájaro ante la ballesta así la palabra y la sombra de esa palabra aguardan su permanencia más allá de la revelación de la muerte solo el aire únicamente lo que del aire al aire mismo transmitimos como testamento de lo nombrado permanecerá de nosotros la luz la materia de esta palabra y el ruido de la sombra de esta palabra Juan Carlos Mestre Villafranca del Bierzo León poeta y artista visual es autor de varios libros de poesía y ensayo ha colaborado y ha hecho grabaciones discográficas con músicos como Amancio Prada Luis Delgado etcétera Un aplauso para el maestro En otro civilmente inquietante otoño de hace 20 años comencé a escribir este libro La tumba de Kitz del que les voy a leer su primer fragmento Esto sucede ante la hora izquierda en que mi vida violenta juventud contra el poder de un príncipe llama jauría a la verdad y belleza a los puentes derrumbados llama flor del frío a la tumba de los náufragos astrolabio muerto a la nieve de los locos hornea un talco negro el hambre de la muerte la edad de los sentidos el obstinado aliento de la cansada luz de octubre en el baúl de abejas brota de esta duna blanca la vehemente hierba de las islas la implacable hormiga en el blando bulbo de la boca helada con guantes de forense sale la noche verde de su estuche y la tempestad retumba por el otoño roto de las ánforas tiene aquí mi corazón la edad del mundo el pez de piedra bajo el que los recién nacidos duermen sufre el impaciente un reloj de sol bajo los párpados la aguja inmóvil como retina fría de los caballos muertos mi vida es el temblor del consternado y el indigente ciego la constelación del triste en un festín de víctimas no conozco otra conciencia que la oscuridad translúcida la sábana de vidrio sobre la que la infernal razón se acuesta vivo separado del rumbo de las cosas hablo el miedo de un heredero alzado contra el funesto monarca de las ciénagas no espero nada de los dioses nada de la memorable epidemia de sus jueces soy distinto ante el esclavo y el enano soy el mismo suplicante y el eunuco soy el transeunte de la atmósfera el anhelante oscuro del relámpago oigo voces oigo al temeroso y al anciano sé que un caballo es un momento oigo pasos oigo el lastimoso trueno que al perenne huérfano perturba tengo por amigo al penitente mar y al anticuado otoño amo la imperturbable soledad del hombre y la confidencia de los pájaros llamo inalcanzable a la distancia que hay entre dos cuerpos alternativamente invado el país del fracaso y el suelo natal de la victoria fui adolescente y me envenené con lumbre fui déspota incansable contra la vanidad que hastía la fiesta de los cuerpos no he llegado más lejos de mí mismo que una moneda de lavaro está de otra considero estéril el invierno considero el azul imprescindible me ocupo con horror de los esfuerzos que hace cada día el sol por elogiar la tierra siento simpatía por el primitivo lúcido y por el débil infeliz metódico prefiero la melancolía del cobarde a la furia invencible de los héroes prefiero el desamparo de los campos a la rígida ambición de los sepulcros dios está cansado de escucharnos están cansados los hombres y los perros la nostalgia es una canoa a la deriva por el río blanco de la muerte no me arrepiento de nada ni de nadie la vida es un monólogo entre la índole extinguida de una estrella y la natural semilla mi alma crece silenciosa hacia un lugar incierto allí las fieras luctuosas allí el sicario gótico y el infortunio ciego brota el arco iris de los cálices que sostuvo Homero le brota su cuerno al fauno el eco al precipicio su luz al cielo esta es la frontera de mi vida esta la hora izquierda exacta en el destino del corazón de un prófugo yo iré donde tú vayas vida mía esquiva en tempestad de noche junto al fugitivo cazador de las lagunas con el presidiario absuelto yo cruzaré los médanos con lumbre yo abrazaré los remolinos ciegos he sido parcial con los vencidos seguiré siendo parcial ante los muertos recuerdo de mi infancia tres peligros recuerdo el mal los ojos sin pretexto del maldito recuerdo el aire que había en las palabras recuerdo un sueño su prodigio recuerdo el asno blanco del lechero he vagado por ahí irrevocable alegre desmedido he ofendido con voluntad a los jerarcas y al atónito perpetuo en su torre derrumbre salgo de un lugar y voy a otro me inspiran con pasión las jaulas no soy distinto al péndulo en la cueva ni al nadador vendado mi mayor habilidad es la pereza de encontrarme con otros a menudo de lo mismo que me acusan yo me acuso jamás mis amuletos me abandonan siento ante la noche una curiosidad equívoca tengo ante lo súbito un poder magnético hay un pretérito espectro que no olvido hay un rumor lejano del invierno hay un enigma hebreo junto al mito mi cuadrilla es inhábil para todo nada sabe tengo un secreto según la estación del año un invariable encargo desde el primer aliento me contradigo siempre la certeza es la sombra de un delito de vez en cuando me asocio con proscritos encuentro a mi amigo en la revuelta me hospedo en un lugar impenetrable sé que existe en la belleza el bosque iluminado y la mujer mágica he oído la música del próspero océano y la ligera lluvia sobre el tambor de ébano he oído el tímpano y el arpa en las catedrales fúnebres la esquila del leproso y la irrevocable campana del jurista no he aprendido a sufrir toda severidad es inhumana yo era yo fui lo que las manos de un padre ante la generación exhausta el encomendado a la mudez el imprudente ileso cada visión del hombre es una idea nueva que visita el mundo el silbato con que un cartero festeja la imitación de Dios la imaginación es una vivienda donde los herejes hacen ruido con el apocalipsis la imaginación es insalubre para las lápidas y el asiento de los agónicos la imaginación hizo resucitar a Jesús al tercer día la imaginación es un túnel de tierra de colores ante los ojos del topo yo he visto el mundo real de la imaginación sobre la memoria de los errores yo he visto al turbulento y a su ferviente amiga salvados por la imaginación porque el cínico no ha ido al infierno gracias a la imaginación y el infame no ha entrado en el deshonor de su propia verdad gracias a la imaginación concibo la memoria como el oficio de devolver a las aldeas su soberanía el límite del hombre el límite de la velocidad del pensamiento no han sido escritas estas palabras para el conocimiento de la razón y no porque esa necesidad de conocer el sabor de los ruidos semánticos no asista como un deber al hombre y sea enfermedad de su inteligencia pero el que ha entrado en una tumba blanca y prueba el blanco y duerme sobre el blanco no debería ya manchar con otra elección el lugar de lo sagrado yo he entrado en una tumba blanca y he comido en ella carne brillante de pez he bebido agua de cal como otros beben agua de Dios mezclada con lluvia y a esa tumba la he llamado casa y he cerrado la puerta y me he quedado a vivir en ella cuando llamó el lúcido le pregunté a que venía vengo para saber eso dijo cuando llegó el cobarde entró también el desconocido traían aceite para las lámparas nadie me ha ayudado a equivocarme yo mismo he abolido mis derechos comerciales gracias casa de América y agradecemos la presencia de Antonieta de Martín está aquí de la embajada de Bolivia José Ortiz absolutamente a todos y cada uno de ustedes también por acompañarnos pasamos al siguiente panel muchísimas gracias por acompañarnos gracias 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 de la embajada a la embajada de la embajada de la embajada Gracias.